Comunidad, bienvenidos a este video cabrones, la verdad es que se me pasó el rollo, esta madre se grabó wey, pero aquí un don chingón pues se le olvidó poner que era audio, que era multimedia y micrófono aparte ay discúlpeme raza por todo este pedo que te acaba de pasar y pues ni pedo, disfruta el video, los quiero mucho, cuídense, nos vemos en el futuro o en el pasado pero lo más seguro es que nos vemos y ¡Gracias! 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 ¿Playesjos? ¡Game companion! ¡Someone como tú nunca puede derrotar a mí! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el padre. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.